Semana número 11, volvemos este jueves con FUT Champions chicos Empezábamos contra este equipo, ya os digo que es mi mejor FUT Champions Mi mejor FUT Champions que he jugado, no pedían requisitos y salí con el equipo con toda la droga que ya habréis visto y que ya muchos de vosotros sabréis Empezábamos este FUT Champions pues ganando 1 de 5, no os lo he puesto pues porque me parecía un poco lamentable perder 4 partidos seguidos Por cierto, ponedos cómodos, sentaos bien, acomodad la silla y si tenéis algo para comer, cogedlo, algo para beber porque os vais a deshidratar Vídeo larguito de estos que tanto os gustan Empezábamos ganando 1 a 0 y Daniel Sturridge que tiene una definición 90.000, ahí está ponía el 2 a 0 chicos Empezábamos bien este segundo partido ya con calma, jugando bien y ahí está Martial que se eleva que parece Jesucristo subiendo al cielo y me mete gol de cabeza Martial Ya habéis visto que ahí estaba, minuto 97 tiros a 5, 12 tiros, 13 tiros a 10, bueno, estábamos en bronce 2 ya, 2 victorias, bien, bien Nos tocaba contra un rival ahí con Leno sin química, son player of the month, hay de delantero centro, bueno, bueno Y es el baby one to watch que va bastante bien 1 a 0, atención a esto, balón para Gundogan, pam, toma Gundogan, para eso Leno, para eso Leno 2-0, golazo de Ilkay Gundogan que ponía el 2 a 0 En este FUT Champions no ha habido bastante, no ha habido handicap, yo creo que, bueno, a ver, en todos los FUT Champions hay handicap Pero yo creo que este FUT Champions está bastante bien Golazo de Marco Reus y os he puesto solo victorias, solo os he puesto goles de victorias Ahí está, 4 a 1, 11 tiros a 7, 10 tiros a 5, bien, bien, conseguíamos nuestra tercera victoria Aquí 0-3, os pongo un golito aquí, mirad lo que hace De Bruyne, al palo chicos Y Gundogan luego de cabeza, que no sé a quién le gana, pero bastante lamentable mi gol Tenía que haber entrado la primera de De Bruyne, sí 0 a 4, 0-5, ahí está, 2 tiros a 9, 2 tiros a 15 Yo lo veo, estos partidos son así como facilitos, no bronce 1, seguíamos para adelante Siguiente rival, un rival con Griezmann, con Martial, con una híbrida que tenía ahí El que no tenían Química, Griezmann y Fernandinho, los demás tenían todos Aquí De Bruyne lo hace muy bien, mirad que autobús tenía puesto el hijo de la grandísima fruta Pero venía por aquí, ahí está Bardi, que es impresionante chicos, es impresionante De Bardi y Sturic me tienen enamorado, me tienen enamorado 3-3, íbamos este partido, mirad ahí como la pega Jamie Bardi, de verdad, es que es impresionante Ahí Handanovic no puede hacer nada, y 3 a 3 chicos Me había metido dos golitos con Griezmann, uno con Lucas, bueno, golitos normales Y aquí, íbamos 4-3, iba ganando la prórroga, se frenaba aquí, madre mía, que bien lo hace Bardi Se vuelve a frenar otra vez, para adelante y para atrás, impresionante Balón para Walker, Walker para Sturic, Sturic se da la vuelta perfectamente Y define a las mil maravillas, 5 a 3 minutos, 120 Y conseguimos una victoria, 13 tiros a 11 Estos partidos igualados que ganas, son los que molan Llegábamos a Plata 3, bastante bien No me acuerdo exactamente como iba, pero Siempre lo que más me cuesta es llegar a oro 3 Después de oro 3, pues bueno, tengo ahí mis partidos Que los suelo ganar todos, después de oro 3 los suelo ganar todos 3 a 0, otro partido Contra un rival, creo que era español Aquí, balón para Jamie Bardi Bardi que, no perdona Y ahí ponía el 4 a 0 y me iba a tirar del cable En el minuto 41, 4 a 0 Y me tiraba del cable No sé, me parecía que era español 5 tiros a 0 56% de posesión Conseguíamos la victoria número 10 Y nos íbamos con el siguiente partido Un rival que tenía una delantera parecida a la mía En vez de William yo tengo a Mané Pero Royce y Sturridge están ahí Luego tenía a Woodland, Smalling, como yo Y en vez de Naldo, pues yo tengo a Bugaten Pues mirad lo que iba a hacer Sadio Mané Qué golazo iba a poner ahí Imposible para Jack Woodland Es impresionante Mané Y aquí, bueno, pues la defensa la tenía en Guadalajara De los pocos jugadores que no juegan con autobús Y venía por aquí Jamie Bardi Que la iba a perdonar casi Golazo por la escuadra Y Jamie Bardi ponía el 2 a 0 Y el partido no iba a acabar aquí Porque el rival le iba a meter emoción Ahí está Marco Royce La ponía para atrás Y mete Sturridge ahí De mala manera El 2 a 1 Pero venía por aquí Kevin De Bruyne Y Kevin De Bruyne Pues la iba a fallar Venía por aquí Marco Royce Marco Royce que se frena Lo hace genial Y gol de Marco Royce 3 a 1 Hombre del partido Jamie Bardi 4 a 3 Acabamos al final Con 14 tiros a 5 11 tiros a 3 Tiró 3 veces Le metió 3 goles Pues nada Luchando contra corriente Como siempre O sea remando Luchando contra corriente No tiene sentido Llegábamos a plata 2 11 victorias Y pasamos al siguiente partido Aquí otro con otra Premier Todo el mundo lleva Premier La mayoría de la gente Lleva Premier Y ahí está Martial Sturridge Sakiri Gundogan Touré Ozil Y luego esa defensa Que tanto asco Yo en vez de Alberto Moreno Pondría Luxau Pero bueno Está bien igual Empezamos perdiendo este partido Con un gol bastante lamentable Que no os voy a poner Y aquí estaba Sadio Mane Sadio Mane que la toca para Gundogan Gundogan para Sadio Mane Sadio Mane que se devuelve a Gundogan Mirad que paredes Que triangulaciones Así se juega el FIFA chicos Que golazo de Sadio Mane Y esto no iba a acabar aquí Balón para Sadio Mane Ahora sí Balón para Sturridge Vengo con la defensa Y Sturridge Con la derecha La iba a poner en la mismísima escuadra Impresionante gol De Daniel Sturridge Yo ya comí camiseta navideña Que no me la quito Me gusta bastante esa camiseta navideña Aquí está Marco Reus Que atención a lo que va a hacer Reus Pues me freno Y un poquitín para adelante Y golazo de Marco Reus 4 a 1 chicos Impresionante este jugador La verdad es que me Este equipo me está yendo a las mil maravillas De verdad Me está yendo a las mil maravillas 4 a 3 7 tiros a 8 Aquí sí que tuvimos un poquitín Más de suerte Pero conseguíamos alzarnos con la victoria Y conseguir la victoria Número 12 Siguiente rival La ahí con Ribery No sé por qué tenía Ribery Sinceramente Tenía un equipo bastante bueno Y luego Ribery Ahí sin química Que bueno Pues no hizo nada en todo el partido 2-2 Minuto 25 Aquí está balón para Daniel Sturridge Atención a esto Pam Como la cruza Sturridge De verdad 3-2 Impresionante Daniel Sturridge Es que es muy bueno Seguía el 3-2 aquí La aguantamos muy bien con Vardy Vardy que la toca para Mane Lo que hace Mane ahí O sea A los dos defensas Les deja la completa mierda O sea Impresionante Sadio Mane ponía 4-2 Y al final acabamos el partido 5-2 Con 12 tiros a 3 Me llegó 3 veces Y me metió 2 goles En fin Victoria número 13 Y siguiente rival Hay con Lukaku Con Sané Con Miralas Con Rooney DMC Con Dembele Con Eriksen Y esa defensa Pues bueno La típica defensa de la previa Aquí balón para Sturridge Un otro jugador que Que no tenía la defensa Y bueno Era ya minuto 90 La verdad Y gol de Arturito Villar 4-2 Os lo quería poner Porque era mi subida A Plata 1 14 victorias 14 victorias Que conseguíamos Y nos llevamos ya Camino a Oro 3 Ojo a este rival Que llevaba una híbrida Ahí bastante bonita Con jugadores bastante baratos Muy baratos Por cierto Y empezábamos ganando Ahí está balón para Sadio Mane Sadio Mane que espera El desmarque de De DeFoe Que estos partidos ya Son los que Los que visteis en la review De DeFoe Y donde la pone Sadio Mane Donde la pone este jugador Impresionante Sadio Mane 0-2 0-3 Minuto 27 Y tirada de cable Ahí está Sadio Mane Hombre del partido 9-5 En 30 minutos Es muy bueno Es Jesucristo Encima era el rival español Porque me acuerdo Que me envió un mensajito Y ahí está 8 tiros 0 tiros a 3 Perdón 0-3 Pues bastante bien ¿No? Bastante bien Victoria número 15 Y ya nos íbamos Estamos a 3 De Oro 3 Ojo al rival Con Müller Con Dembélé Con Musa Pero esto sí con Musa Es que ya tengo Musa En la cabeza A Renato Sánchez A Mali Gonzalo Castro Surle Buen equipo Buen equipo De la Bundesliga Y atención a Lava Atención Atención a Lava Pues toma Para ti Y me dan un trofeo No sé por qué No sé por qué Si ya he metido más goles De falta directa Pero bueno Ahí está Nos dan un trofeito Golazo de David Zalava De falta directa Es que es muy bueno este jugador Pega bien las faltas Pega bien los penaltis Defiende bien Corre Es que Es que Jesucristo Alava Es Jesucristo 1-3 Me está gustando muchísimo Este de Foe Ya os digo 2-0 definitivo Hombre del partido De Foe Contra Navos FC Tenía pinta de ser español También 7 tiros a 2 2-0 Victoria justa Y llegábamos a oro 3 Chicos Llegábamos a oro 3 Ya estábamos clasificados Y todavía me quedaban 5 partidos Pues va Y vamos a por oro 2 O incluso oro 1 No oro 1 no Porque Si te quedaban 5 partidos Y llevas 18 No podías proseguir oro Oro 1 Bueno da igual Ojo a la defensa Y ojo al equipo El equipo muy bueno Pues nada Aquí balón para Marco Reus Viene por aquí Marco Reus Y pam La cruza Empatábamos el partido Poníamos ese 1-1 Bastante Bastante bonito Ese gol de Reus Venía por aquí De Brinos Llevamos ese rebote La tocamos para Defoe Y atención Y es que el gol ese de Defoe No es ni medio normal No es ni medio normal Ese gol de Defoe De verdad No es ni medio normal Ese gol os lo puse en la review Es que fue impresionante Aquí está Arturo Vidal Un 4 para 4 La toca para Mane Mane que espera el desmarque De Defoe Y Defoe que espérate Tukela perdona 3-2 Ganábamos el partido 9 tiros a 2 Otra vez que me tiran dos veces Y meten dos goles Aquí se bugueó Y era la victoria número 20 La victoria número 20 Y vamos a por el partido de oro 2 Este es el partido de oro 2 Chicos Y todavía teníamos posibilidades de oro 1 Teníamos posibilidades de oro 1 Pero los últimos 3 partidos los perdí Ya os digo que no llegué a oro 1 Llegué a oro 2 Pero bueno Aquí estaba Sadio Mane Que mirad lo que iba a hacer Sadio Mane Puesto por aquí Golazo de Sadio Mane 0-1 Muy buen gol De este jugador Camerunes Que me queda la camiseta de Christmas a Mane 1-2 Que íbamos Me había metido un golito el rival Pero por aquí venía Marco Reus Y Marco Reus Que la iba a cruzar Iba a poner 1-3 Chicos 1-3 Que era nuestra victoria para oro 2 Y pues En la última jugada del partido Reus Que iba a meter ese golito A empezar más o menos 2-4 Chicos Acabamos el partido 2-4 Y nos situábamos En oro 2 23 victorias Los últimos dos partidos Pues No Este es el último partido Lo gané Y me quedé a dos victorias De oro 1 Pues chicos Semana 11 Con Oro 2 Vamos a ver Las recompensas De esta semana Chicos Vamos con las recompensas Chicos Espero que os haya gustado Este pequeño resumen De FUT Champions Hoy no ha podido ser muy extenso Ya que No he tenido No he tenido tiempo suficiente Como para editar todos los partidos Solo he puesto los partidos Más importantes Y bueno Como siempre Subimos un poquitín la silla Y vamos allá Me he puesto la camiseta De Luisito Suárez Para ver si nos sale ese if Vamos a ver lo que Lo que tenemos por aquí El equipo de la semana Una auténtica chetada O sea Se la han sacado Con este equipo de la semana He hecho en falta quizás A A Mané Porque me tiene el gol En el minuto 94 Y en vez de la lana Yo hubiera sacado a Mané Pero claro Es un one to watch Y han sacado que One to watch a Dembélé Que le han subido 7 puntos de media O sea Le han subido 7 puntos de media Entonces Pues El equipo es este Tenemos a Jandanovic Estos tres centrales Que bueno La lana Este creo que es Latska Latska Ahí está O Lanza Perdón Dembélé Este Mertenske Eriksen Que nos vendría muy bien Ibrahimovic Y Luisito Suárez Ahí está con esa pedazo de foto Que como nos toque Rompo algo También tenemos por aquí Bueno Pues estos ifs a Descartes Tenemos a Mario Balotelli Azpilicueta de central Que tiene buenas stats Luego tenemos por aquí A Vieto Que también nos puede tocar Balbuena Lance Buen equipo de la semana Solo hay cuatro ifs Que son plata y bronce Todos los demás son oro Y vamos a ir Chicos Vamos por esta recompensa De FUT Champions Como ya sabéis Quedamos en oro 2 Fue mi mejor FUT Champions Lo que llevamos de momento 23 victorias 23 victorias Ahí está Un sobre de oro único Dos megasobres únicos Y 45.000 monedas Ahí está Nos suman las moneditas Y un saludito para Alexis Que se conecta ahí ahora mismo Pues vamos allá Estamos clasificados ya Para el siguiente FUT Champions Y vamos a la tienda Vamos a abrir esos sobres Por lo menos Aunque no nos toque nada Monedas vamos a recoger Qué bonitos están los sobres de Navidad De verdad Qué bonitos Este año ya se la está sacando Y mucho Vamos con el primero Que es el menos El menos Menos llamativo de todos Uy Pensaba que se había parado Vamos a ver si nos toca algo Bueno Eso es un medio 82 83 SMC del Wilser Bueno un medio 82 Como bien dije Wilser Jack Wilser No está nada mal Este Jack Wilser Alan Bufal Mira hay un sobrecito IDI AMI Que lo utilizo bastante Un sobre de cesión Y el Santiago Bernabéu Que ya lo tenemos Vamos a ponerlo a vender Buenos jodos Me ha tocado Alan Lo ponemos a vender Vamos a ponerlo aquí A 500 No sé cuánto cuesta sinceramente Pero bueno Si alguien lo quiere Que paguen sus 500 Y el estadio Azteca Pues nada Lo descartamos Vale Vamos con los dos sobrazos Chicos Dos sobre de Bueno primero vamos con el de cesión Va De 81 85 Es que ni es caminante Vamos a ver Quién nos sale 1.84 Parece MCO alemán Del Wilsburgo Draxler Madre mía Es que ya me sé Todas las bolitas de memoria Ahí está 1.84 Nos guardamos esto Y la equipación de Paraguay Un saludito para todos Mis amigos paraguayos Para todos mis suscriptores La descartamos Vamos allá chicos Dos megasobres únicos Dos sobres de 55.000 monedas El sobre que más artículos contiene Vamos a ver si tenemos un poquitín de suerte Vamos allá Megasobre único Vale No es caminante Hace mucho que no me toca un caminante Me dio 82 Portero Ahí está Julio César Me dio 83 Bueno Encima creo que ya lo tengo repetido Muy flojito este sobre Muy flojito López Medel Wanyama Musonda Muy flojito Las formas físicas ¡Ostras tú! 1 2 3 4 5 6 7 formas físicas Y voy a ser otra vez Tío He abierto dos sobres Mira que hay jugadores Pues Increíble Bueno esto también se vende Y esta Cambiando todo para ahí Y último sobre chicos La verdad es que no hemos tenido nada de suerte Vamos a ver si en este Lo conseguimos A ver si nos toca algo tocho Vamos allá Megasobre único Por favor Que se pare Un caminante Un Nif Algo por favor O que se venda Simplemente un Kanté Un Dybala Algo Vamos allá No es caminante Bueno Bola mediana Delante o centro Jonas Medio 84 Chicos A ver Se venden bien ahora los medios 84 Porque Están los squad buildings y tal Pero Jonas Casillas Pizek Bueno Pizek se vende Kalanoglu Henderson Este Puel Forma de físicas Ahora dos Solo Un estadio con sombra Queda tolasco Bueno esta equipación Está bien Williams Lanchini Okaka Y el escudo del Chelsea De las peores recompensas de FUT Champions Que me han tocado De las peores recompensas de FUT Champions Que me han tocado O sea Bastante lamentable esto Estos jugadores me los voy a guardar todos Y Bueno chicos Este creo que va a ser el O el segundo O el primer vídeo Si Habéis pasado por el canal Antes Y no hay ningún vídeo Será el siguiente No se si subiré este el primero O el segundo O subiré el Como hacer los squad building challenge De los jugadores del día 22 Con las plantillas más baratas Como ya sabéis Pues bueno chicos Recompensa Más resumen de FUT Champions Como todos los jueves Espero que os haya gustado No hemos tenido nada de suerte Nos ha salido ese Jonas Bueno las 45 mil maneras Que son muy bien recibidas Y espero que os haya gustado Como siempre Reventad el botón de like Si es que no lo estáis Que estamos a punto De los 2500 Y nos vemos en la próxima chicos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós